Si nos puede anticipar, clases presenciales sí, clases semipresenciales o no clases. ¿Qué va a incluir el presidente en ese decreto? Sí, en la región metropolitana lo que tenemos que esperar son los próximos días para ver cómo termina de impactar estas medidas en la región metropolitana. Estamos recién a mitad de camino, ha transitado un solo día hábil de la segunda semana donde tenemos que ver qué impacto tienen estas medidas, con la complejidad adicional que en la Ciudad de Buenos Aires, en los 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se ha judicializado esta medida y no se está aplicando con plenitud. Y eso por supuesto va a impactar en ambos desafíos porque implica una reducción inferior en la circulación de personas como había planteado el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que para nuestro gobierno es fundamental poder transitar toda distancia de presencialidad como lo hemos logrado hasta el momento, como lo hemos impulsado. Y en eso también quiero dejar en claro, Argentina se puede comparar con los demás países de América Latina y en este 2021 ha tenido la presencialidad más intensa que en ningún otro país de la región. Y eso fue posible por el compromiso de todas las provincias, el compromiso de la comunidad educativa y por supuesto también del gobierno nacional. Y eso fue posible por el compromiso de la comunidad educativa.